Vender datos biométricos como el escaneo del iris a cambio de criptomonedas es un negocio emergente que está generando gran controversia en España. De hecho, en diferentes ciudades se han producido ya grandes colas de gente, en su mayoría jóvenes, que han accedido a realizar este procedimiento. La empresa que está detrás de esta nueva moda es WallCoin, creada por Sam Almad, es el director ejecutivo de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. La compañía anuncia este negocio como el pasaporte de máxima privacidad para la humanidad en la era de la inteligencia artificial, pero la Agencia Española de Protección de Datos ha emitido directrices sobre el uso de datos biométricos, destacando los riesgos de filtraciones, suplantación de identidad y uso indebido de la información recopilada. Surgen muchas dudas. La primera, ¿es seguro o en qué consiste exactamente este procedimiento? Y sobre todo, ¿para qué sirve y qué utilidades puede tener? Hay disparidad de opiniones. Algunos expertos aseguran que esta práctica es segura y que esta foto del iris la compañía la elimina y que sirve para demostrar que esa persona es única y humana. Por otro lado, otros expertos advierten sobre violaciones de privacidad, riesgos de seguridad y posibles consecuencias a largo plazo para los individuos que participan en este tipo de transacciones. Hoy en Plaza al Día, escanear el iris a cambio de criptomonedas. ¿Es ético y legal? Saludamos a Enrique Dans, es profesor de innovación en IE University. Señor Dans, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Usted realizó este proceso en mayo del año pasado, unos meses antes de que esto se pusiese, podemos decir, como de moda. ¿Cómo fue? ¿Es seguro? A ver, seguro. Por supuesto, en ningún momento sentí ningún problema ni ningún peligro, pero también es verdad que me había informado mucho. Yo soy profesor de innovación y me gusta probar las cosas antes de hablar de ellas. Entonces, pues el proceso es absolutamente incoloro, indoloro, insípido. No llegas allí, pues saludas a unas personas que tienen ahí un dispositivo, un dispositivo redondo, plateado, que es en realidad una cámara alta de resolución preparada para el escaneo del iris. Sabes perfectamente, o deberías saberlo desde luego si vas a hablar de este tema, que el escaneo que hacen del iris se destruye una vez hecho. No lo guardan en ningún caso. El escaneo del iris solamente se utiliza un pedacito, una parte, que además se convierte en un hash. Un hash es una ecuación criptográfica que produce una serie de numeritos, a partir de los cuales no se puede volver hacia atrás, no se puede identificar el iris, ni se puede identificar a la persona. En ningún caso me pidieron ningún dato, ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni absolutamente nada, ni mi DNI. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata simplemente de obtener un número único que se obtiene a través del iris, porque el iris es simplemente una característica biométrica estable que no cambia prácticamente a lo largo de nuestra vida. Esa foto del iris se elimina porque la compañía no la quiere para nada, la compañía no quiere tener ningún dato personal de las personas a las que escanea, y lo único para lo que vale es para demostrar que esa persona es única y es humana. Es una persona, no es un algoritmo, no es una personalidad inventada, es un sintética, un robot, etc. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues la compañía lo que pretende es solucionar un problema, y es que es muy difícil hoy en día demostrar que una persona es única y es humana. Y lo hemos comprobado en un montón de situaciones. Por ejemplo, las elecciones, los procesos electorales recientes, por ejemplo, el que logró introducir a Donald Trump en la Casa Blanca, se han basado en el uso de muchísimos bots, de muchísimas personalidades sintéticas. En este caso se decía que estaban gestionadas por Rusia, sobre todo, que lo que hacían era manipular la información, es decir, poblar las redes sociales con opiniones, opiniones sobre la inmigración, lo mala que es, o Dios mío, terrible, etc. Pero para conseguir que mucha gente vea esas opiniones y sienta que hay un estado de opinión y una alarma social con respecto a esos temas, y que por lo tanto deben votar al político que promete solucionar esos temas. Entonces, este tipo de cuestiones se pueden solucionar, pero no son muy sencillas. Si las redes sociales nos piden, por ejemplo, que nos identifiquemos fehacientemente, nos vamos a encontrar con que es una violación de nuestra privacidad y que si, por ejemplo, eres, pues no sé, una persona contraria al gobierno, un activista en China, pues puedas seguramente tener problemas o terminar teniendo problemas con el gobierno. Si eres un gay y vives en Saudi, en Arabia Saudí, pues seguramente tengas problemas con el gobierno. Entonces, pues para evitar tener que facilitar datos personales, lo que se hace es obtener un identificador único. Y ese identificador único no compromete tu privacidad porque no tiene relación contigo más que para una cosa, que es que si tú te vas otra vez a ese mismo sitio o a otro sitio y vuelves a escanear tu iris, como el hash que se obtiene es el mismo, pues no se te deja, no se te permite hacerlo. Entonces, simplemente es una forma de obtener una prueba de personalidad, digamos, única. Lo hemos dicho al inicio, la organización está ofreciendo de manera masiva pagos en una criptomoneda creada por el propio dueño de la empresa a cambio de escanearles, como estamos diciendo, el iris. Al obtener estos datos, que usted nos dice que son únicos en cada ser humano, lógicamente esos datos biométricos, Wallcoin entrega de manera digital una cantidad de dinero en la moneda de la empresa y que varía en función del valor que tenga en ese momento. En euros, por ejemplo, cada persona, ¿qué puede ganar? Pues depende mucho de la cotización de esa moneda. Esa moneda, cuando lo hice yo, pues estaba en euro y pico, en dos euros, en torno a los dos euros. Ahora está en torno a los seis, siete, más o menos. Entonces, pues me parece que te dan 15 en el momento de hacer el escaneo y a partir de ahí, pues cada dos semanas, más o menos, te dan tres. Yo ahora mismo tengo 80 criptomonedas de este tipo, que por supuesto no cambio porque no me van a hacer ni más pobre ni más rico y me interesa, como profesor de innovación, ver la evolución de esa criptomoneda, pero están en torno a los, o sea, ahora mismo tengo ahí metidos en torno a 500, 300 y 600 euros. En España, profesor, hemos visto colas en Madrid, en Valladolid y sobre todo gente joven, muy joven. ¿Cree que saben muy bien a lo que van o simplemente les llama la atención el hecho de que les van a cambiar su iris, por decirlo de alguna manera, por esas criptomonedas? ¿Saben exactamente a lo que van? Saben que van a por dinero. Simplemente la cuestión es que tenemos que ser muy cuidadosos con el vocabulario, o sea, no están vendiendo su iris en ningún caso, ese iris no se va a ningún sitio, no se lo queda a nadie, no se lo arrebatan ni le arrebatan los datos, entonces todo lo que se está diciendo en realidad de gente que vende su iris o compañía que se queda con los iris de la gente. Que los titulares son peligrosos. Son muy amarillos, son titulares enormemente amarillistas con respecto a algo que a la gente pues a la gente le genera miedo. O sea, la criptografía en general es algo que es difícil de entender, o que parece difícil de entender, y la biometría es algo que a la gente le da un miedo atroz. Entonces, claro, utilizar titulares de venden el iris o roban el iris o tal es enormemente irresponsable, es muy peligroso. Pero, por ejemplo, en países como Francia o Brasil, sí que se ha prohibido realizar esta práctica de comercialización a esta empresa, a WorldCoin. No, simplemente está en estudio por las autoridades de privacidad. Y normalmente, hasta ahora, en los países en los que ha habido una consulta a las autoridades de defensa de la privacidad de los ciudadanos, los ha superado. De hecho, ha superado incluso el dictamen de una agencia de privacidad alemana. Y Alemania es el país absolutamente líder en preocupación por la privacidad. Alemania es ese país donde es difícil pagar con tarjeta de crédito en muchos sitios, porque los alemanes tienden a preferir el metálico para no comprometer su privacidad. O el país que es líder en eliminación de fachadas de casas en Google Maps. Porque fíjate cómo son de celosos con su privacidad que no quieren que se vea la fachada de su casa. Y, sin embargo, la autoridad de privacidad alemana, por ahora, ha dado luz verde a esto y ha dicho que está bien hecho, digamos, que es algo que efectivamente tiene garantías de respeto a la privacidad. En nuestro país, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, ¿qué dice? ¿Está estudiándolo? No sé, ¿en qué punto se encuentra? Está en estudio. Está en estudio, efectivamente. Ha recibido una serie de denuncias de gente preocupada. Tiene que, a partir de ahí, solicitar información a la compañía. Y tiene que coordinarse con las agencias de seguridad del resto de Europa para dar una respuesta razonablemente común. Yo tiendo a pensar, porque conozco cómo funciona la criptografía del sistema, que la respuesta será positiva. Pero es algo que habrá que ver, ¿no? Yo no estoy en la piel de la EPD, de la Agencia Española de Protección de Datos. Señor Dans, y por último, con todo esto que estamos hablando, ¿qué beneficios puede sacar la empresa con todos estos procedimientos? La empresa, en realidad, pertenece a la misma persona que fundó uno de los cofundadores de OpenAI, que es una empresa de inteligencia artificial. Pero esta empresa no es una empresa de inteligencia artificial. Esta empresa lo único que pretende es obtener un sistema de verificación de la identidad que luego pueda comercializar. Es decir, ¿cómo se comercializa esto? Tú imagínate, no sé, Twitter, ahora X, ¿no? Tiene un problema muy serio, porque tiene una invasión enorme de bots, de cuentas falsas, ¿no? O gente que tiene múltiples cuentas y que las utiliza, por ejemplo, para participar en una discusión como si fueran varias personas, ¿no? Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo solucionas? Pues, claro, si tú empiezas a pedir más datos, te vas a encontrar con el problema que te comenté antes, y es que los datos que solicitas son datos personales y que pueden acabar, te los puede solicitar el gobierno de turno, simplemente con que lo diga un juez. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que la forma de proteger, por un lado, al servicio, la calidad del servicio, y por el otro lado, a los usuarios, es obtener una prueba de unicidad, una prueba de que una persona es un ser humano y es único, que no comprometa otros datos. Y de ahí que, por lo tanto, eso, esta empresa puede ir a Twitter, a X, y venderle este servicio. Pero también se lo podría vender, por ejemplo, al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene mucho interés, por ejemplo, si tiene que repartir pagos en función de subsidios o de rentas, o de rentas básicas, etcétera. Tiene muchísimo interés en que sus ciudadanos no soliciten varias veces ese tipo de pagos, por ejemplo. Entonces, necesita demostrar no solo que una persona es un ciudadano, sino que además es un ciudadano único, y no un bot, por ejemplo. Entonces, comercializar ese sistema de verificación de identidad seguro, y que no compromete datos personales. Señor Dans, muchísimas gracias por aclararnos un poco más toda esta cuestión, que ha generado bastante polémica. Sí, pero porque es un tema del que al principio se ha formado de una manera, siento decirlo así, pero un poco irresponsable. O sea, explotar el miedo que tiene la gente a la biometría, o que tiene el miedo que tiene la gente al desconocimiento de la criptografía, para acusar de repente a una compañía que no tengo nada que ver con ella, pero desde mi punto de vista están intentando solucionar un problema de una manera genuinamente razonable o tecnológicamente razonable, acusarlos de robar información o tal, me parece terriblemente irresponsable. Pues Enrique Dans, recordamos, profesor de innovación en IE University. Como digo, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, como queréis. Saludamos también a Eduard Rosicard, es profesor de OBS Business School, y además es el fundador de Metaverse News. Señor Rosicard, muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por invitarme, Lucía. ¿Qué le parece a usted este método, este sistema del que estamos hablando, que como decíamos también antes, parece un poco ciencia ficción, pero ya se está realizando en más de 120 países? El hecho es que la compañía WorldCoin está ejecutando una campaña muy buena, muy grande, en cuanto a captación de datos. Al final, toda empresa de Big Data requiere de millones y millones de datasets, de conjuntos de datos. Y en el caso de ChatGPT, al final la compañía Handman es el mismo fundador, tanto de ChatGPT o PTI, como en este caso WorldCoin. Y, bueno, en el caso de ChatGPT sí que requería, bueno, sí que tenían acceso a toda la información, porque toda la información está disponible en la internet, con lo que no requería un proceso de captación de permisos. Pero en este caso, WorldCoin, que se especializa en la lectura de los CDs, pues sí, requiere esos datos, una gran cantidad de datos, y en este sentido, pues está aprovechando la tecnología de la criptomoneda para poder hacer esa captación de datos. Hemos hablado ya con el profesor Dance, él nos decía, nos explicó que se realizó este proceso en mayo del año pasado, unos meses antes, casi casi de que se pusiese un poco, entre comillas he dicho yo, de moda, ¿no? A su juicio, ¿qué riesgos conlleva este procedimiento? Bueno, los riesgos dependen del uso de la empresa. Es decir, según luego lo que la compañía ha comunicado en los últimos meses, porque se ha hecho mucho eco en los medios de comunicación, sobre los miedos y la situación tenebrosa que pueda sugerir entregar el iris a cambio de dinero, si la compañía realmente cumple la propuesta, que lo que indica es que el dato, una vez lo obtiene, la fotografía del iris se destruye, si realmente es así, no debería haber ningún problema de seguridad y riesgo para la persona que hace esa donación. Bueno, si bien, yo no lo haría, pero por un tema... Se lo iba a preguntar, le iba a preguntar, ¿usted lo ha hecho o se lo haría o no? No lo haría, no lo he hecho y no lo haría, pero porque soy, como experto en marketing, soy muy celoso de mis datos, de mi huella digital, y lo cierto es que si por casualidad ese dato se perdiera y llegara a manos no adecuadas, mi identidad personal única, porque está la huella dactilar, dactilar está el ojo, pero es que el ojo no cambia nunca, es decir, una vez se compone el iris, esa marca, esa huella única, no cambia en el resto de la vida de la persona. Entonces, que esa lectura tan completa del iris cayera en las manos incorrectas, supondría que en el futuro, cuando se implanten estas metodologías de identificación, pues supondría un riesgo, porque podría suplantarme identidad cómodamente y sin que yo pudiera hacer nada, porque no me puedo cambiar los ojos. O sea, no puedo cambiar una contraseña, pero no me puedo cambiar el iris. Entonces, en este sentido, pues yo soy el partidario de hacer encorrer ese riesgo y más un poco teniendo en cuenta toda la conjunción a nivel europea, por lo económico mundial y cómo están trabajando todo el tema del seguimiento y la identidad de las personas. Ahora se habla mucho de los iris, pero también se está hablando mucho de la privacidad, de las CMDCs, la criptomoneda oficial, digamos, de europea y americana. Entonces, todo ello para mí conjuga un riesgo que yo no estaría dispuesto. A correr, ¿no? Porque ha dicho usted, me cambio las contraseñas. Claro, en este caso, si actualmente nos roban, por ejemplo, las tarjetas de crédito o el móvil, es un problema a corto plazo, porque es temporal, lo renovamos todo, cambiamos las contraseñas, etcétera, y se puede revertir la situación. En el caso del iris, no se puede cambiar, como usted dice, ¿no? Es único. Correcto. Claro, eso supone que hay un bloqueo, es decir, esperemos que no, nos podríamos llegar a situaciones de ciencia ficción con tráfico de ojos. Hombre, espero que no vayamos a llegar ahí, pero bueno, cosas más raras ha hecho la humanidad de los últimos años. Pero, claro, es tal y como indicas, Lucía, no puedes cambiar tu identificación, porque en este caso es tu ojo. Eso significa que vamos a tener que proteger mucho nuestra identidad, pero no hace falta que vaya más tan lejos. Hoy en día, con la inteligencia artificial generativa, podemos crear fake news, perdón, deepfakes, que es un copio. Podemos coger cuatro o cinco imágenes de Instagram que son públicas, y puedo hacer un reconocimiento de esa persona y meterla donde quiera, y generarle un problema en su vida. Bueno, hemos visto recientemente la princesa León, una imagen que ha circulado por todos los medios, y luego se ha certificado que era falsa, que era hecha a través de inteligencia artificial. Claro, claro, porque es la princesa que no puede confirmar, pero el resto de la humanidad probablemente tendría problemas para confirmar ciertas cosas. Imagínate que pudiéramos estar excusándonos y demostrando que no hemos estado ahí de ninguna de las maneras. Es decir, la identificación en este caso, debido al acceso de la inteligencia artificial generativa, pues se está poniendo en jaque. Claro, si además perdiéramos la identificación del índice, eso podría ser un problema. Esto nos debería dar unas ciertas reflexiones de esa exposición pública que tenemos en las redes sociales, que parecen inocentes, pero el hecho es que si nuestro contenido es público y está expuesto, pues toda nuestra imagen también. Y esto implica los que estamos expuestos en medios, la guía de Word, por ejemplo, imágenes y vídeos en medios digitales y en este caso, pues el índice para mí es el máximo exponente. ¿A su juicio es legal? Porque, por ejemplo, en algunos países, uno cercano, vecino, Francia o en Brasil también, se han prohibido realizar esta práctica de comercialización a esa empresa, a Wallcoin. En nuestro país, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos está estudiando la legalidad de esta práctica. y falta que confirme o que diga la conclusión. Pero, a su juicio, ¿es legal o no? Claro, legal es, pero es legal por emisión. Es decir, es legal porque no hay una contraria. ¿Por qué? Porque, como siempre pasa en el mercado de la innovación, la legislación viene más tarde, viene años más tarde. Entonces, no hay ningún legislador que haya previsto que una compañía pudiera comprar los iris mediante escaneo en centros comerciales. Y hay medios que han hecho eco de que niños, incluso menores de edad, de 15 años, han hecho esa lectura de iris sin necesitar el permiso de sus padres o tutores por conseguir esos 50 o 100 euros en valor en criptomonedas. ¿Debería ser legal? Pues, seguramente para los menores deberían necesitar el permiso porque al final, claro, aquí depende también de la seriedad de la compañía y, por ejemplo... Y también de los padres porque muchos desconocen exactamente lo que iban a hacer sus hijos o si lo han hecho o en algunos casos ni se lo habrán dicho, ¿no? También por falta de información incluso para esos jóvenes que han hecho, lo hemos visto en imágenes, colas y colas en diferentes puntos de España. Claro. Sí, bueno, ahí la brecha la famosa brecha digital. El mundo está evolucionando tan rápido que los adultos que no están cerca del mundo de la innovación, pues, si no les ha venido grande hasta ahora, les ha venido grande con esto y con lo que está por venir. Estamos a punto de dejar el dinero efectivo tal y como lo conocemos porque lo hemos dejado, ahora no usamos no hay de mediante tarjetas incluso para micrófonos, pero es que en realidad la moneda como la conocemos también va a desaparecer. Vamos a empezar a las farbilleteras de criptomonedas que en la gran mayoría de la sociedad todavía no saben usarlas. Es decir, van a haber unos volúmenes y los más jóvenes y los más jóvenes y ahí es donde está esa brecha. Entonces, no hay una preparación o un conocimiento por ejemplo de la privacidad de qué implica publicar contenido en redes sociales que sí es legal pero esa exposición ¿qué riesgos tiene? Hay un factor educativo en casa, familiares incluso porque no en las escuelas de explicar qué sucede con todo esto y en el caso del IDIF pues sí que hay un desconocimiento general porque no lo hemos visto todavía, lo hemos visto en películas en Visión Imposible y Jason Bourne de la identificación para el mercado ocular pero es que en breve va a terminar pasando en breve vamos a empezar a vender dispositivos a nivel de estrategia es brutal porque esta compañía lo está haciendo muy bien está cazando ya público que tenía más de 3 millones y medio de IDIF escaleados con lo que seguramente ya se debe posicionar como compañía de... La campaña de marketing chapó no podemos decir nada en contra Totalmente hay mucho dinero por eso se ha gastado muchísimo muchísimo dinero pero también es verdad que se han gastado 15 monedas También Se han gastado claro no son euros son dólares con tantas insolantes Desde su punto de vista por último ¿Ve algo positivo en todo esto a corto o medio plazo? A ver Esta pregunta es complicada Lucía Lo sé Porque la tecnología no es ni buena ni mala es buena o mala en función de cómo la usemos Todo lo que sea innovación para mejorar los procesos yo estoy siempre a favor es decir creo que es muy cómodo pasar por un aeropuerto y que no tengas que hacer colas enseñando unos papeles fácilmente falsificables y que eso puede generar inseguridades a todos los niveles y que en cambio un proceso por medio de lectura de iris pues por ejemplo ese tránsito a esa puerta de embarque pues pueda ser más óptima Totalmente de acuerdo Ahora bien la pregunta es ¿Cómo va a usar esa tecnología WorldCoin? ¿A quién se le va a vender? Porque lo más probable es que sean los clientes que tengan sean los propios gobiernos que son los que ejecutan tienen la responsabilidad de por ejemplo los aeropuertos o las vías de identificación estatales y cómo van a usar esos datos eso es lo que a mí me da más miedo a mí más que miedo WorldCoin me da más miedo en cómo se va a usar eso en contra de nuestra privacidad que no en sí mismo la tecnología yo creo que la tecnología es fantástica creo que hay que trabajarla pero lo que realmente deberíamos preguntarnos es los que legislan los que se preocupan por esa privacidad realmente quién los audita quién decide que lo que ellos deciden está bien cuando ahora van a tener una capacidad de identificación sobre nosotros a unos niveles increíbles eso es lo que a mí realmente me preocupa Pues ahí dejamos la pregunta y la incógnita cada uno que piense reflexione con todo lo que estamos hablando y el debate eso sí está encima de la mesa y está asegurado Eduard Rosicart recordamos profesor de OBS Business School y también fundador de Metaverse News muchísimas gracias por acompañarnos Adelucía Como ven los expertos tienen opiniones dispares ahora ya tienen más información sobre esta cuestión sobre este procedimiento y pueden determinar si se escanearían el iris a cambio de criptomonedas lo harían o no recuerden que en plazapodcast.es pueden escuchar Plaza al Día y también a través de las redes sociales de Instagram X Facebook TikTok y LinkedIn además pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios además en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir de las